En las cocinas tradicionales de Tunja, te espera un universo de sabores por disfrutar. Anímate a recorrer la ciudad y descubrir los rincones que ofrecen lo mejor de la gastronomía local. En Tunja es famosa la vereda de Runta, donde se cocina la más deliciosa fritanga de Colombia. También son reconocidos los cafés tradicionales del centro de la ciudad. No te vayas sin probar la sopa de dulce, una receta que une la herencia colonial y muisca gracias a la chicha de maíz. En sus modernos centros comerciales y nuevos restaurantes de la ciudad, puedes encontrar Cocina Fusión y Deutor, servidas por sus gentiles habitantes, quienes hacen que la experiencia sea aún mejor. Conéctate con Tunja, conéctate con su historia. Conectemos Tunja con el mundo. Tunja, ciudad de origen.